Hola, bienvenido a este video donde te voy a enseñar a realizar estas dos flores que son muy fáciles de hacer. En este caso vamos a ocupar puros globitos tudito. Estoy trabajando con el paquete en 260. No nos olvidemos tampoco de nuestro inflador manual que es necesario. Muy bien, sabemos que tenemos que hacer dos flores. Vamos a hacer dos versiones de flores. Para la primera voy a ocupar un globo verde que es para el tallo y un globo lila que es para la flor. Voy a empezar con la florcita. Vamos a inflar. En este caso el globito con unos tres dedos sin inflar está perfecto. Ya lo tengo ahí. Boto un poquito el aire para que el globo esté más blandito. Cuatro dedos acá. Sujeto y ya tengo un cuellito para amarrar más fácil. Hago el nudo y listo. Voy a inflar el globito verde. Con unos tres deditos sin inflar está perfecto. Igual quitamos un poquito el aire y hacemos nudos. Listo, ya está el verde. Empecemos con la flor. En este caso va a ser una flor de tres pétalos. Tengo que hacer tres pétalos con esto. Para mí esto es un pétalo. Tengo que hacer tres. De manera que si lo porto a la mitad voy a hacer dos pétalos. Yo necesito hacer tres, por lo tanto tengo que calcular más o menos a qué altura tengo que hacer para que me queden tres pétalos. A mí me parece que acá está bien. De manera que acá le voy a dar unas vueltitas. ¿No? Para que se haga una burbuja grande. Y voy a terminar de formar el pétalo. Uniendo este espacio con este otro. ¿Ok? Simplemente giro. Y esto probablemente se me deshaga. Entonces lo que hago es hacerle unas vueltitas. Con la boquita, ¿no? Para que ya no se me deshaga. Una vez que ya tengo el primero, el segundo va de la misma forma. Puedo basarme en el que ya tengo. Calculando ahí más o menos el tamaño. Que quede igual. Y simplemente giro para que se forme el pétalo. ¿No? Veamos más a detalle. Que es una burbuja grande. Que simplemente estoy juntando un espacio con otro. Eso va a ser nuestro pétalo. Me falta un pétalito más. Termino de hacerlo. ¿Ok? Listo. Ya está nuestra burbujita. Lista acá. Simplemente lo que hago es juntar este espacio con este otro. Girando. Y ya está. Ahí está nuestro pétalo. Esto se puede deshacer. Entonces lo que hago es agarro el globo que me está sobrando. Pueden cortarlo con tijerita en la puntita. Yo lo voy a reventar. Y ya me va a quedar este trocito de globo. Simplemente le voy a dar vueltas. Vueltas, vueltas. Ya. Así evito hacerle algún nudo. Y de paso me va a quedar ahí. No se ve muy bonito hasta que le coloque el tallo. Otro detalle que le quiero dar es que me quede un poquito más abierto. Entonces con cuidado voy a agarrar cada uno de los pétalos. Ahí. Y voy a empezar a hacerle cierta fricción para que me quede más circular. Hago lo mismo con todos. Si escuchan ese ruido terrible. Es la fricción que estoy haciendo con el globo. Y ya está. Listo. Y ya estaría nuestra flor. No está muy bonito hasta que le coloquemos el tallo que vamos a hacer con este globo. Hacemos lo siguiente. Nuestro dedito en la boquilla. Cubriendo nuestra uña con el globito tal vez. Para que no tengamos problemas. Metemos nuestro dedo. Metemos nuestro dedo. Y fíjense que acá está mi dedo, la boquilla, el nudito que hicimos. Ahí está todo. Ese lo voy a sujetar. Presiono un poquito tal vez para que se ablande. Y luego recién sujeto. Y saco con cuidado mi dedo. Y voy a girar. Y ya estaría mi donita. Ya tenemos nuestra donita. Simplemente la vamos a colocar acá. Esto se les va a deshacer. Así que siempre agárrenlo. Lo agarran. Y vamos a acomodarnos. Para pasarlo por nuestra flor. Acomodamos mejor nuestra florcita. Acomodamos bien nuestra donita. Al pasarlo por la florcita ya se está manteniendo. Ya no se va a deshacer. Ya está perfecto. Ya que tenemos nuestro globito acá podemos empezar a trabajar. Yo quiero que esto me quede así. Porque ahorita está recto. No me sirve. Bueno, me sirve pero para otro tipo de decoraciones tal vez. Quiero que se forme un cambio de dirección en el globo. Y eso lo voy a lograr con un pellizco. Primero voy a hacer la burbuja donde quiero que se haga. En ese caso es por acá. Hago la brujita. Y ahora voy a hacer el pellizco. El pellizco es una burbuja chiquita. Ya sabemos que sujetamos todo lo que está alrededor. Jalamos y giramos. Ahí formamos nuestro pellizco. Entonces ahora ven como está cambiando de dirección. Voy a hacer unos dos tallitos acá. Para que me quede ya mejor. Que son con dos pétalos. Voy a ver donde lo quiero. Yo lo quiero por acá. Hago ahí la burbuja. Y ahora voy a hacer los dos pétalos. Sabemos que los pétalos son estos. ¿Cómo es el pétalo? Es una burbuja grande. Que juntamos de esta manera. Me parece que lo voy a hacer un poquito más grande. Y giramos. Hacemos otra más. Ya está nuestro primer pétalo. Falta el segundo. Ya hicimos la burbuja. Voy a juntar este espacio con este otro. Simplemente lo junto. Lo giro. Y ya está. Ahora me queda acomodarlo. Me queda acomodar para que quede abajito esto. Vamos viéndolo para arreglarlo. Ya tengo mi flor lista. Una versión sencilla. Que no nos va a costar mucho tiempo. Podemos hacerla. Ocupamos dos globitos. Un globo lila. Y un globo verde. Rápida. Y nos sirve para muchos detalles. Ya hemos terminado nuestra primer flor. Vamos con la segunda. Para la segunda. El tallito igual lo voy a hacer verde. El tallo es muy similar al otro. De manera que este igual tiene tres deditos sin inflar. Para esta ocasión. Para la flor. Voy a ocupar un globo rosado. Con unos cinco dedos sin inflar. Está perfecto. Ahorita está a unos cuatro. Me pasé. Entonces le quito un poquito de aire. Mientras voy presionando. Y ya está. De unos cinco dedos aproximadamente. Hago el nudito. Lo que voy a hacer es. Pétalos también. Pero ya no voy a hacer tres. Sino que voy a hacer cinco. Sabemos que un pétalo es esto. Tenemos que hacer cinco. Si hacemos a la mitad. Vamos a lograr dos. Si vamos a la mitad de eso. Ahí vamos a lograr cuatro. ¿No? Entonces es mucho más pequeñito. Calculenle a ustedes el tamaño. Para mí son unos cuatro dedos prácticamente. ¿Ok? Cuatro dedos. En total prácticamente serían unos ocho dedos. Juntamos un espacio con el otro. Y como es el primero. Agarramos la boquilla. Y le vamos a dar varias vueltas. Listo. Entonces de estos tengo que hacer cinco. Ya hice uno. Faltan cuatro más. Hago el segundo. Calculando el tamaño del primero. Hago la burbujita. Junto un espacio con otro. Giro. Así continúo haciendo. Hago la burbujita. Junto. Y giro. Ven que lo estoy haciendo un poquito más rápido. Porque ustedes ya entienden. Hasta ahí es igual que el otro. Porque igual tiene tres. Solo que el otro va de esta manera. No de esta. Este si lo vamos a tener que tener así. Porque no entran muchos. Estando así. Otro más aquí ya no entra. Entonces va a estar de esta manera. Hago los dos últimos que faltan. Con más cuidado a partir del cuarto. Porque ya es un poquito más complicado. Se les puede reventar el globito. Y adiós. Listo. Ven que está todo desordenado. No importa. Vamos a cortar. Igual que como hicimos antes. La puntita. Y con el resto de globos. Vamos a ir dándole vueltas. Con estas vueltas. Evitamos hacer cualquier nudo. Y ya está. Y se pierde el globo ahí. Simplemente acomodamos. Para que todos me queden. Bien ordenaditos. Cinco pétalitos. Ya lo tienen acá listo. Para el caso del tallito. Va a variar un poco. Vamos a hacer una burujita. Y esa burujita la vamos a pasar por nuestra flor. Nos va a quedar ahí. Se nos desordena un poquito. Lo arreglamos. Ya está. Ok. Ahora esto. Este. Esta boquillita. La vamos a pasar para atrás. Dándole una vueltita. Y dejamos que se oculte por ahí el nudito. Y esto ya nos va a quedar como un pellizco. ¿No? Estoy girándole un poquito para que se oculte la... El globito ahí. Acomodamos. Listo. Nos va a quedar ahí. ¿Ok? Hacemos lo mismo que hace rato. Seleccionamos el lugar. Y hago una burujita. Para ahí hacer el pellizco. Entonces hago una burujita. Hago el pellizquito. Y ya está. Ahora voy a hacer los pétalos. ¿Dónde los hago? Donde yo quiera. En este caso acá. Hago la burbuja. Y recién hago los pétalos. ¿Ok? Un pétalo del tamaño que ustedes quieran. Hacen la burbujita. Juntan un espacio con el otro. Hacen otro más. Del tamaño que quieran. Juntan un espacio con otro. ¿No? Lo apegan, lo apegan, lo apegan. Y cuando ya está bien apegado. Giran. Ya está. Ahora lo van a acomodar. Le voy a dar una vueltita por aquí arriba. Para que se me acomode mejor. Listo. Ya está nuestra flor. Ya tenemos las dos flores listas. Terminadas. ¿No? Muy parecidas. Fáciles de hacer ambas. Bueno, ya terminamos las flores. Con eso nos despedimos. Espero que te guste lo que estamos haciendo. No olvides de suscribirte al canal. Dale click abajo a suscribirse. Para que estés atento a todos nuestros videos. A todos los videos que vamos a subir. Que vamos a subir muchos más. Nos vemos hasta un nuevo video. Adiós. No olvides de suscribirte al canal. No olvides de suscribirte al canal. No olvides de suscribirte al canal. Gracias.